Como que estás bien cambiado, ¿no? Sí, sí, estaba un poquito más rellenito también. La camisa hawaiana, típica. Era una fiesta de año nuevo, una muy bonita, es un reto. Cuando de al fondo hay sitio, yo me pregunto, ¿ustedes en casa quieren saber cómo eran algunos actrices, actores de la serie? Por ejemplo, Karim Skander, ¿cómo era ella? ¿Cómo era de chiquita? Bueno, Teresita chiquita. Y es que también eran histriónicos así de niñitos y que tenían el arte por las venas. ¿Quieren saber cómo era Laszlo Kovacs, por ejemplo, de chiquito? Bueno, hemos hecho una nota de cómo eran ellos en su niñez, así que vamos a ver. Acá hemos traído unas cuantas fotos para los, obviamente, actores al fondo. Y sí, queremos ver sus reacciones ante la juventud. Juventud, tesoro. No, esa criatura divina. Era la criatura del señor y la nariz. Ese día me levanté un poquito con la nariz un poquito hinchada. Cuando estaba en sexto grado de primaria, te entregaban tu diploma, ¿no? Yo repetí la sexta grado de primaria, pero finalmente logré terminar la primaria. No sé si podría decir lo mismo en la secundaria, mentira. Terminé la primaria y, bueno, y ahí estaba haciendo mi foto de graduación. Te veo feliz acá. Feliz. ¿No? Como radiante, ¿no? Como radiante. ¡Uy, qué loco! La mirada, como que la mirada cambia con los años, ¿no? Totalmente. Esta foto tiene una historia maravillosa. Por favor, cuéntame. Porque yo siempre quería ser la reina de la primavera, ¿no? Como la Tere. Como la Tere. Claro, yo, la Tere, pues, tiene mi esencia. Yo quería ser la reina de la primavera y, este, y me acuerdo de que quedé finalista. Ahí me ven modelando. Este traje me lo compré en Caquetá. Sí, sí, sí. Gente de Caquetá. Mira mi figura. Yo, mira, mi tocado. Y me acuerdo de que quedé entre las finalistas. Entonces, preguntan, platos típicos. Yo digo, arroz con pollo, papa laguancaína. Y no se me venía otro plato y dije, arroz con frejoles. Que quedé tercera. ¿Te acuerdas de ese momento? Me acuerdo porque me marcó. Porque todo el mundo me dijo, ¿cómo vas a decir arroz con frejoles? Tenías que decir, se fue de cabrito, con arroz con frejoles, ceviche. Pero acá igual te vio muy radiante. Estabas ahí más adelante. Yo, a mí no me importaba nada. La pasarela era mía. Éramos una solo. A ver, ¿y acá? Cuéntame. Ay, este es el día de la comunión de mi hermana Gladys. Que es mi hermana, que es mi hermana, mi mamá, media todo. Y acá estoy yo, me acuerdo, con este vestido amarillo que me encantaba. Que si no me equivoco, me lo trajo mi tía Gladys de Iquitos. Mira mi carita. Inocencia total. Claro, no, yo hasta ahorita. ¿Te mantiene el plano? Sí, haces un primer plano y... A ver, pon esta cara. Te das cuenta de mi inocencia. A veces me gusta viajar a estas épocas porque pienso mucho en que cuanto menos uno tenía, más feliz era. Y eso me pasa cuando recuerdo mi niñez. Yo soñé con vivir en set de grabación. Soñé con hacer algo como al fondo y sitio con un personaje como este. Y no es que no sienta el amor y que no está agradecida, pero hay algo que de repente cuando uno empieza a crecer es más consciente y se vuelve más una cosa en la cabeza. De que, ay, que debería ser esto. Y cuando era una niña todo era más sencillo, ¿no? Estamos acá viendo los personajes del fondo y sitio como eran de niños, ¿no? ¿Tenemos algunas fotitos? A ver, tú quiero que me contextualices. Ok, ok. Número uno. ¿Qué me han sacado? Dios mío. Para los que no saben, yo soy de Chiclayo y de Pimentel, que es la playa de Chiclayo. Y acá estoy yo con mi prima, mi prima Luana. Luana, te mando un beso gigante. Disfrazadas. Porque en Pimentel tenemos una tradición todos los años que son los carnavales. Y, bueno, hay una fiesta donde te tienes que disfrazar. Y acá somos las dos bien disfrazadas, lista para nuestra fiesta de carnaval. Es que ahí es donde ha pasado toda mi infancia. Me acuerdo mucho el malecón en Pimentel, cuando después subí a la playa salíamos todos con nuestras bicicletas, salíamos a jugar y éramos tan libres, ¿sabes? Es que es que migró, digamos. Porque cuando terminé el colegio decidí venir a una universidad que queda acá en Lima. Y también siempre tuve ese sueño de actuar. Y lastimosamente en Chiclayo no hay mucho de actuación o de arte y no hay tanta oportunidad. Valió la pena el esfuerzo. Aquí yo también supongo que estás en Pimentel. ¿Dónde estás? Claro que sí, es siempre en Pimentel. Y yo estamos acá. Gracias. No recuerdo, pero dice mi mamá que yo siempre hacía puchero. O sea, siempre... ¿En serio? Hacía así la cara, ¿no? Entonces, en esa foto me decía, ya, puchero, puchero y me tomaron. Era lo mío, salió el puchero y ahí quedó inmortalizado para todo. Y ni el tren, ni las trencitas. Ni las trencitas. Dios mío, qué fácil. Un adolescente ya, ¿no? Acá, un adolescente. Esta foto, me acuerdo, que me la tomaron en mi cumpleaños. Cumplí 19 años, si no me equivoco. Ah. Sí, sí, sí. Me la tomaron. Me acuerdo que nos juntábamos en la casa de un amigo, en una parrillada. Y típica, ya, ya, toma una foto, toma una foto para mi cumpleaños, ¿no? Ha sido mucho de amigos, como que eres bien amiguera, extrovertida. A ver, soy extrovertida hasta cierto punto. Al principio soy un poco tímida. Y ya cuando te conozco, cuando te conozco ya me suelto. Y ahí nadie me para. Y nadie me tiene que poner límites. Bueno, ¿te gustaron recordar estas fotitos de niñas? Me han encantado. Claro que sí, Dios mío. Una niña que ya no volverá, Karen. Ya no volverá. Es verdad. Ver cosas mejores. Así es. A ver, metemos por eso. Sí, yo creo que esa foto es una foto carnet para un pasaporte. Sí, debo tener seis años ahí. Ese corte, ¿qué tal? ¿Qué tonguito? Sí, me parezco al Jaimito original, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, sí. Era el estilo de la época, ¿no? El famoso corte basenica. Sí, casita, ¿no? Muy feliz y casita. Es que de verdad como es una foto pasaporte porque me estaba yendo a Disney, ni más ni menos. Ah, bueno. El sueño de todo niño. Sí, el sueño de todo niño. Entonces estoy emocionado. Se ve. Se nota, se nota la alegría. Esta es una foto con mi abuelito húngaro. Vino al Perú solo una vez y con él yo di mis primeros pasitos. O sea, yo acá debo tener un poco más de un año, ¿no? Pucha, a él lo recuerdo como un hombre muy inteligente, sabía hablar cinco idiomas, imagínate. Sabía hablar húngaro, francés, latín, estudió teología, fue cura hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tenemos por acá? Ahí ya es más Laszlo, ¿no? Con esa sonrisa pícara, igual de corte basenica. Esto, estoy en mi nido, ¿no? Ya estoy en la, me parece ya en la sección azul, que es una antes de entrar a primero de primaria. My perfect pronunciation me la dieron en este nido. Y acá, por supuesto, ves toda la producción, me hacen coger el lápiz cuando aún no sabía. No sabía natural. No, no sabía escribir todavía. Claro, pues, entonces, pero ya estoy haciendo la finta. Entonces, ya, ya, ya estaba haciendo mis pinillos en la actuación. Sí, la verdad que sí, muy sano, muy lindo, este, así que sí, son fotos que me traen. Hay un niño adentro ahí todavía, adelante. Sí, sí, de todas maneras, ¿no? Está intacto, en verdad, y lo cuido mucho y, de hecho, creo que es parte también del ser actor, ¿no? Tener la capacidad de jugar. Muy bien, gracias. A ver, ¿estás nervioso? Un poquito. Vamos a ver. Vamos a ver, primera. Bueno, esta foto es con mi ex enamorada. Sí, se llama Andrea. Pero es como que estás bien cambiado, ¿no? Sí, 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 estaba un poquito más rellenito también. La camisa hawaiana, típico. Era una fiesta de año nuevo, una muy bonita, es un recuerdo bien lindo que tengo, sí. Vamos a encontrar estas fotos ahí en internet, tú sabes cómo es la magia, ¿no? Ajá. ¿Acá? Bueno, ese es un viaje que tuve con mis amigos por Semana Santa en el 2014, me parece, más o menos. Un poco serio, ¿estás contento? No, yo siempre soy, siempre soy un chico bien serio, ¿no? Sobre todo también hay un joven serio, pues, ¿no? ¿Cuánto enseñaste acá, más o menos? 16, más o menos, creo que tenía. Un amigo mío me lo tomó y me dijo que era fotogénico, yo nunca me había sentido así. Pero mira, pues, fotogénico. Totalmente, te quería mucho ese amigo. Sí. Ay, bueno, ese es mi hermano, a él lo quiero tanto, es mi mejor amigo. Es el mejor amigo hasta el día de hoy, claro. Cinco años menor que yo, nada, somos patas en realidad, vemos películas juntos, nos ayudamos todo el tiempo, estamos en la casa con mi mamá. Y nada, en realidad ahí tuvimos un viaje bellísimo con mi madre, nos fuimos al norte y la pasamos lindo, sí, mira, bueno, hemos cambiado un montón. Ahora él es más alto que yo. ¿Y ahora tu familia? ¿Qué es tu familia de todo ese éxito que tienes? Ay, bueno, están todos contentísimos. Mi papá ve la serie, mi mamá también, todo el tiempo no se la pierden. Les gusta que trabaje, les gusta que esté acá y que me ven crecer, ¿no? Me ven crecer como persona y como profesional también. Y acá a tu hermano, ¿qué le dirías? ¿Él qué es ahora? ¿Qué hace? Él es artista, yo lo admiro un montón, no tiene un don increíble. Nada, la verdad, siempre le deseo lo mejor, ¿no? Él también ve la serie con mi mamá de vez en cuando porque está estudiando, está ocupado. ¿Qué es lo que más así recuerdas o que lo digas en tu corazón? El cine. Desde los 13 años veo películas como loco, me encanta, ¿no? He crecido con cine, he crecido con actuación, ¿no? Mi amor por la actuación nació justamente en mi infancia y en mi adolescencia. Vamos a recordar. ¿Te podemos regalar estas fotos también? Sí, claro que sí, por favor. Están lindas todas, bellísimas. Esta, la quiero tanto esta foto. ¿Has visto? ¿Has visto? Hay quienes han cambiado un poquito más que otros de su niñez a Paulette. ¿Cómo quién, Choquita? ¿Quién ha cambiado? O sea, no sé, o sea, o sea, Magdiel tiene la misma mirada. Pero bien graciosa. Ella misma, ella misma dice que estaba un poco echadita. ¿Qué cosa? Echadita, pues. Esos cambios que va realizando. Pero de verdad, qué chévere que puedan recordar la etapa de la infancia. Etapa que muchos han pasado, momentos muy, muy, muy lindos. Y que siempre va a ser la base de las personas que vamos a hacer cuando seamos adultos. Qué importante es la niñez, ¿no, Choquita? Ahora que ellos, bueno, están recordando cómo eran de niños. La verdad es que el único consejo que le podría dar a los padres que nos están viendo es que se esfuerce para que la niñez de sus hijos sea linda, alegre, lo más sana posible, ¿no? Para que estos recuerdos finalmente los formen en unos adultos buenos. Y eso no significa darle todo. Es darle lo que uno puede, pero darles el tiempo y la posibilidad de que puedan divertirse con uno mismo. El tiempo yo creo que es lo mejor que le pueden dar a sus hijos, a sus pequeños, porque se lo van a agradecer toda, toda, toda la vida. Así es, Choquita, pero ahora, ahora en Red.